Bueno, simplemente quiero transmitir que desde que esta mañana el presidente de SEPI ha tenido conocimiento del auto, ha puesto su cargo a disposición, cosa que se materializará el próximo Consejo de Ministros, y simplemente decir que, por supuesto, habrá que dejar que la justicia actúe, pero recordar que ha sido un caso que se ha archivado ya en dos ocasiones y que forma parte de las actividades o de las tareas desarrolladas por esta persona durante su etapa anterior. Nada tiene que ver con el desarrollo de su actividad actual, pero insistir en que en el momento en que lo ha conocido, el propio presidente de la SEPI ha puesto su cargo a disposición.